Bienvenidos a la escuela de SUNY Middle School. Este es el anuncio para la semana de 9 de noviembre. Se recibió la charla directora de la escuela. Este mes es la mes de aviación. Si pueden leer de eso, sus estudiantes, sería mucho, muy bueno. Bueno, esta semana vamos a hablar de la tema de colaboración con los otros estudiantes. Cuando están en la clase, es mejor estar hablando con todos desde lo que están hablando de la maestra que están aprendiendo. Si hablan con ustedes juntos, pueden aprender mucho más. La visión de la escuela es mejorando a la comunidad para hacer todos más mejor en el futuro y estar seguros y demostrar equity y excelencia. SUNY Middle School tenemos un focar en tener notas en la clase. También estar hablando, colaborando con los estudiantes y chequeando para lo que saben los estudiantes. La maestra tiene que estar preguntando lo que sabe. También para leer mucho, para ser más mejor por leer. También en la clase quiere que estar organizado en el Digital Classroom. Aquí estamos, una cosa que se llama Kaizen. Kaizen es mejorando un poquito más cada día. Y los estudiantes aquí todos están mejorando cada día más mejor. Desde el año que se va, más y más. Si tienen bullying, que pueden usar esta foto aquí para sacar foto, para llegar a alguna forma, para poner la bullying form. Y esa información llega con nosotros para hacer investigación de lo que está pasando. Document Today es una cosa que estamos haciendo aquí para los estudiantes. Le van a dar un kit de arte. Si llegan aquí en el tiempo de lonche, hoy o mañana. Ayer también estaban pasando esto. Y el lunes, en el tiempo de lonche, pueden darle unas cosas para que los estudiantes hacen algo con arte. Y lo entregan con los maestros aquí en la escuela. Eso es un video que explica un poquito más. Pero es en inglés, si quieren. A lo mejor hay un botón ahí que le dan, dicen en español. ¡Esto es un botón ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 I will now talk to you about important. What are your values? What's important? When you're entering class, make sure your brain is prepared. Take a stretch, break, and eat before class if you're hungry. During distance learning, respect your class by listening and engaging to discussions and activities. Digital citizenship is important because you want to avoid any inappropriate websites. Always act appropriately. Technology and use. Care. Take care of your Chromebook by starting it in a safe place. Important is always something you should be thinking about with spirit. What is trustworthy? I will be speaking with you about doing what's right when no one is looking. Complete necessary tasks. Get hours of sleep when you're ready to enter their classes. Show self-discipline during learning. Make sure you're using social media platforms and technology to build others up, not tear them down. Teacher office hours are always available to you to speak with a teacher if you do not understand something. Make sure your Chromebook for school stays away from inappropriate websites. Continue to be wise and trustworthy. Stallion spirit is important. We're going to recap what needs to be safe. How are you safe online? Make sure that you do not share your information with anyone while you're on site online. Don't share your identity because it will be stolen. Also, you might remember you need to support your classmates and discuss their opinions and ideas to help each other learn. Together we are all in this. It is very important to be a team player. That is a great thing to say. You are very innovative. Innovative is like thinking outside of the box. You must do it at all times, guys. Responsible. Be responsible at all times. Because when you're online, it's important to show that you are being a smart, responsible student at all times. Okay, class. This is important. Please avoid any inappropriate websites or apps. Always report anything that you think might feel inappropriate. This is very important to do your schoolwork. Thank you. Keep it important. That is a great thing to say, which leads me to the next one. Trustworthy. Trustworthy is responsible, safe, innovative, important. In order to discriminate all of these, you must be responsible. Yes,gresiste is responsible for doing these. First thing, we have aimeñ Ark, the majority of this. We will be you, students and students who are first, not only with them. Gracias.